¡Los caribeños de Guadalupe! Un poco de salsa, Roger Una nota de salzador La sensación está de moda ¡Claro! He renunciado a ti Definitivamente He renunciado a ti Y esta vez para siempre Te habrás fijado Que no te busco Que pase el tiempo Y no voy por tu casa Que no me ves Por los sitios que pasan He renunciado a ti He renunciado a ti Porque es pura fantasía Nuestro amor Ilusiones que se borran con el tiempo Porque es alta la distancia Porque volvamos a entendernos Me he renunciado a ti Me he renunciado a ti Me he renunciado a ti Te olvido Yo olvidé Doña Mi Dios Dejo en la vida Porque vivir Amo y me amas Soy feliz Ya nunca más estaré Solo y triste otra vez Es el ayer Ya olvidé Ya olvidé Ya olvidé Pido un aplauso para el amor Que a mí ha llegado Mil gracias Por tanto Y tanto amor Vivo enamorado Hoy me he enamorado Y que feliz estoy Ya no me he olvidado Ya en todo el pasado Y ya le dije adiós Si te quise Eso fue ayer Hoy eso no me interesa Mira si te quise Eso fue cosa del pasado Ya no me duele De que no estés Si te quise Eso fue ayer Hoy eso no me interesa Ya no me llaves Y me digas que me extrañas Que hipocresía Si nuestro amor Si te quise Eso fue ayer Hoy eso no me interesa Es una pena Pero hoy te digo Amor adiós Hoy tengo quien me quiera Lo tuyo ya pasó Mi amor Ya pasó Ya pasó Todo caribeño De Guadalupe Así Ya no ha pasado Ya no ha pasado Ya no ha pasado Ya no ha pasado Misado Está Muerto y enterrado Ya no ha pasado Pasado Es que lo resto Es noticia de la ayer Amor que ha tratado Ya no ha pasado Pasado Ya no lloro Ya no sufro El dolor llegó a subir Ya no ha pasado Pasado Tengo a ver ti Que ya pasó tu momento Y me siento muy feliz Feliz, feliz, feliz Feliz contigo Así ¿Cómo dicen? Royer 3 Oye Si salsa Carquín 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 Carquín